¿Cómo va? Bienvenidos a un nuevo video. Seguimos conociendo nuevas noticias que llegan desde París. Y bueno, el Paris Saint Germain acaba de lanzar un spot promocional donde Mbappé lanza un claro mensaje. Y bueno, el Paris Saint Germain también lo lanza a través de la voz de Kylian Mbappé, dejándole un mensaje a los fan parisinos y también a Messi y Neymar. Si nos vamos rápidamente a la prensa francesa, tienen este titular, Mbappé, la única estrella de la campaña para captar socios para la siguiente temporada. Y aquí está el hecho fuerte o lo que ya vaticina lo que va a pasar. Neymar y Messi no salen en el anuncio. El Paris Saint Germain ha enviado a sus fieles seguidores un video para promocionar su campaña de renovación en el Parque de los Príncipes la próxima temporada. ¿Y quién está en el centro de esta comunicación? Kylian Mbappé, mientras que Neymar y Lionel Messi brillan por su ausencia. Una elección que está lejos de ser trivial, ya que esto es un detalle que no se puede pasar por alto, porque nunca se ha hablado tanto de Lionel Messi y Neymar en el proyecto parisino. Bueno, el Paris Saint Germain lanzó este miércoles a sus suscriptores un mensaje a través de Kylian Mbappé. El delantero francés está sentado en las gradas del Parque de los Príncipes, es el único que habla. En el discurso elogia la importancia del apoyo de la hinchada. Es un discurso intercalado con imágenes ilustrativas en las que aparecen los jóvenes jugadores de la plantilla. Garvey, Barrens Airet Emery, Nuno Méndez, pero nunca aparecen en el video Messi ni Neymar. El jugador francés sigue diciendo, la atmósfera, el suelo, el parque de los príncipes envuelve muchas cosas. Es el décimo segundo hombre, es lo que nos aporta fuerza adicional para librar nuestras batallas. Ser parisino es para estar orgulloso de lo que somos, de lo que representamos. Orgullosos de ser ambiciosos, de querer hacer cosas, con ganas de vencer, de superarnos siempre y nunca olvidar de dónde venimos. Bueno, este claro mensaje de Kylian Mbappé va dirigido a la afición de Paris Saint Germain pero también es un claro mensaje a Messi y Neymar diciéndoles, el proyecto va a girar en torno a Kylian Mbappé y estos dos jugadores van a estar fuera del Paris Saint Germain la próxima temporada. Kylian Mbappé